Es una noche más que miro la luna y te vi pasar como una estrella fugaz Una canción canté al lado del mar, sentí, te encantaría escucharla aquí Pero no estás, se parte el horizonte en dos Si no te puedo alcanzar Estrellas contemplar desde América Quizás también tú las verás Suena nuestra canción en la radio Yo pensé Qué ganas de que tú estés aquí Y suelo recordar cuando te conocí Te vi Y enseguida me enamoré de ti Mi mano yo te di Y caminamos sin un fin Ahora todo me recuerda a ti Estrellas contemplar desde Amsterdam La verdad Late 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 mi corazón Solo por ti Y abre tus ojos y ver Según el nuestro querer Las luces se irán Las luces se irán Lo sé Conmigo se van ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy sangran cicatrices Pero podemos creer Estas estrellas nos guiarán por amor 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 Estrellas contemplar desde América Estrellas Estrellas